Tiene guión, tiene actores, lo tiene todo. Y el gran compañero de Bar Lancaster, Kravat, ellos verán, los espectadores van a ver que es mudo, porque era tartamudo, por eso todos los personajes que hace, pues bueno, no habla, en la realidad era tartamudo, pero realmente todos tienen su importancia y lo que deja además de actuarnear es que se muevan y que saquen lo que mejor tienen en su interior. Muy bien, está muy bien, pero te ha faltado decir que además Nick Kravat tenía muy mal humor. Y también tenía muy mal humor, perdona, José Luis Bar Lancaster, con el único actor con el que discutió Turner, fue con Bar Lancaster, que llegó a irse del estudio y le dije que como volviera a portarse mal con un maquinista, con el que discutió, simplemente con el débil, con el que no se puede defender, que él dejaba la película, o sea que en ese sentido sí también era una persona con principios, me refiero a Turner. Sí, sí, pero que el que decidía... O sea, peor genio tenía Lancaster. No, no, Lancaster era el que mandaba. Claro, sí, pero tampoco, por mucho que mandes, no acepto, es lo que venía a decir, no acepto la mala educación, ¿no? Por decirlo, o esa supremacía del dinero. Lo que era Bar Lancaster era un productor maravilloso y ha hecho películas extraordinarias, sabía mucho de cine y yo creo que ahí está su currículo, ¿cómo es esa película? O Martí, por ejemplo. ¿Cantaje en Broadway? ¿Y Martí? Claro, o sea que él era un tipo... Bueno, y trapecio, que hemos pisado aquí. ¿Trapecio? Sí, muchas películas. Con quién a lo llobrir, la que me encantaba. Muy buenas noches. Querido José Luis, pues... Nos queda poco por decir, porque aquí tus amigos... Seré telegráfico, ya nos lo han empollado. Tus amigos han contado de todo, menos... Es que veo que viene empolladísimo. No, no, es el derecho de las pequeñas. Bueno, vamos a ver, el placer de la aventura, eso es muchísimo en el halcón y la flecha. A mí me parece bien que lo llamaran de flame and the hour, porque es muy simbólico. Esa flame puede ser, evidentemente, la llama o la antorcha del amor, pero también es la antorcha de la rebelión. Yo creo que está jugando con ese doble sentido, ¿no? Y me parece que el título francés, que es precisamente Le flambeau et la fleche, la antorcha de la flecha, refleja también muy bien lo que dice la película. Si se hubiera titulado como se pensó titular, The Hawk and the Arrow, se le da demasiado protagonismo a Ulrich, al malo, ¿no? Al halcón. Y en cambio, en este nuevo título, The Flame, se le da más protagonismo al principio femenino y también al principio de la revolución. Yo solo añadir que el contexto histórico está bien trabado, puesto que efectivamente hubo rebeliones en el siglo XII contra Federico de Arbarroja por parte de los lombardos. De modo que, aunque evidentemente ese siglo XII que nos plantean es delirante completamente, sin embargo, por lo menos tiene un trasfondo real. Tuvo muchísimos problemas con Lombardía, el bueno de Federico de Arbarroja, que además era un emperador estupendo y probablemente más moderno que los propios que se rebelaban contra él en el momento. Pero hay un trasfondo histórico real y la película es desternillante, genial y divertidísima. Yo recuerdo una de las primeras películas que vi de niño fue El temible burlón, que es en el fondo una secuela de El halcón y la flecha. Una película de Siodmak en la que la pareja Kravat-Lancaster también brilla con sus cabriolas y sus piruetas. Y la verdad es que después vi, ya tendría 7 o 8 años, El halcón y la flecha y me fascinó. Y esa fascinación inicial la he recuperado y la voy a recuperar ahora viéndola de nuevo. Me parece una película fantástica, sólida y soberbia. Es que además, muchas gracias, Robert Siodmak y Jack Turner tuvieron prácticamente una vida paralela, porque hicieron encuestas de todo tipo de escenas, cine negro, y además estas películas son muy parecidas. Se hablaba incluso del principio de Arquímedes, cuando volcaban la barca e iban caminando por el fondo del mar, que iban respirando. En el temible burlón. En el temible burlón, pero una película como esta, llena de simpatía y de alegría. Y también de liberación, porque había unos buenos en los malos. Y tenían esas peleas y le permitía que, naturalmente, ejerciera esas acrobacias que había trabajado en un circo por Lancaster. Parece ser que casi todos los números los hizo él, que no tuvo ningún tipo de doblaje, lo cual era evidente porque tanto él como Nick Kravat formaban pareja, habían trabajado durante mucho tiempo en circos. Y a esto hay que unir, además de a Waldo Satt, el guionista del que hemos hablado, Ernst Haller, que era un fotógrafo de los más grandes y que ha hecho unas películas estupendas. Estaba también metido en lo que el viento se llevó. Y, por supuesto, Max Steiner, que compone una música italiana con unas resonancias italianas realmente estupendas y que apoyan mucho a ese tono desenfadado y aventurero que tiene la película. Tanto Steiner, el músico, como Haller, el jefe de fotografía, fueron nominados para el Oscar. Sí. Lo que pasa es que en todo este tipo de películas no se estilaban. No era el cine aventurero el que más se caía entre las papeletas de los sesudos miembros de la Academia. Pero bueno, yo creo que lo vamos a pasar muy bien y, como dice Juan Manuel de Prada, hagan una excepción y dejen que sus hijos, sus chavales, vean esta película, porque es, yo creo, vista a esa edad, es inolvidable. Con todos ustedes, el alcohol y la flecha de Jack Turner.